Más lindo hubiese sido tenerlo acá en la casa. En 18 años no fallé en uno solo, en ponerle a las 4 de la mañana, me iba a su cuarto, le ponía la música, lo despertaba de esa manera, lo abrazaba, lo besaba, lo felicitaba. Me llena de tristeza porque este año no lo voy a poder hacer. Lo hice hoy, que lo vi, pero no es lo mismo tenerlo acá en casa porque está privado de su libertad, como ya lo sabemos. Y bien que mal, pues le doy gracias a Dios porque lo pude ver, aunque sea un día antes, le llevé un queque y además de eso le cantamos el León Santiago. Se sintió bonito, ¿verdad?, porque lo hicimos en forma de protesta y la gente nos acompañó. Pero él dijo, no hay nada que celebrar porque aquí lo que hay es una lucha y aquí estamos resistiendo y aquí estamos con fortaleza y esto se va a terminar. Y yo estoy inmensamente agradecida con todas las personas que constantemente me envían audios, me envían mensajes y sé de que mañana podrán haber muchos mensajes de felicitaciones o de que pase un bonito día. Se los agradezco muchísimo de antemano. Y mis palabras serían, ¿verdad?, de que si ellos están resistiendo allí dentro, que están entre cuatro paredes, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros que estamos aquí afuera? Que seamos fuertes, igual que ellos, y que le transmitamos esas fuerzas, así como ellos también la restituyen, esa fortaleza. Querido Nairobi, hoy 19 de abril del 2019, a un año de resistencia pacífica y popular, cumplís 19 años. Sos muy tierno para ser un preso político, pero tu conciencia, coraje e inteligencia está dando cátedra a la dirigencia de un Unan León mediocre y corrupta y a Nicaragua entera también. A la dictadura le da pavor la gente como vos y por eso te encierran. Deseo con toda mi fuerza y nuestra resistencia constante tu libertad y la de todas y todos los presos políticos. Nicaragua será libre, te lo aseguro. Gracias por la fuerza que nos das. Desde un lugar del planeta, estoy siempre con ustedes. Llegará el día del abrazo y celebraciones en libertad. Y sí, feliz cumpleaños Nairobi, porque la gente como vos, que tiene la conciencia tranquila y mucho amor que dar y recibir, pueden ser felices y sonreír, aunque estén en el encierro. Te abrazo fuerte, Sara Enríquez. Hola Nairobi, ¿qué tal? En este día quiero desearte muchas felicitaciones, esperando que la gracia de Dios pueda estar sobre su vida. Saludos de parte de mi persona. Nairobi significa un enfoque de lucha. Desde el inicio, justo el día de su cumpleaños, 19 de abril, Nairobi representa la capacidad intelectual, su perseverancia en la lucha. Actitud de resistencia es un ejemplo que nos ha dado, aún estando él encarcelado. La gallardía al enfrentarse a las autoridades, el contenido de sus discursos, los argumentos con los que contestaba. Esto y mucho más representa a nuestro amigo Nairobi Olivas, quien este día, 19 de abril, queremos felicitarle como M19, y pues también como mi persona, ¿verdad? y desearle que el Señor le siga regalando muchos años más de vida. Ánimo Nairobi, que la libertad viene pronto. Nairobi, desde Barcelona, quiero decirte que fuiste el primer chavalo que vi reír, a pesar que muchos de nosotros reímos ante la embestida para no apagar la luz que nos ilumina. Su sonrisa siempre se me viene a la mente y me impulsa a seguir resistiendo, avanzando, demostrando el inmenso amor que le tengo a mi país y a todos nuestros pinoleros. No nos detenemos, así que vos tampoco te detengas. Siempre ilumina con tu sonrisa el camino para que ninguno de nosotros vuelva a perderse. Tu cumpleaños y tu sonrisa me recuerdan la milpa que está por florecer y las estrellas que nos acompañan en esta travesía. Pronto nos veremos libres y te aseguro que volveré a ver esa hermosa sonrisa. Tu amiga, Gaviota. Quiero enviar un fuerte salude a la familia de Nairobi. A Nairobi, darles un abrazo fuerte y decir que nosotros no los hemos olvidado, no los podremos olvidar nunca, porque creo que los jóvenes como en Nairobi han dado una lección extremadamente grandísima a Nicaragua. Han abierto los ojos a una sociedad, sobre todo han tenido el coraje de luchar y defender a sus ancianos, a sus padres con todo lo que está viviendo en Nicaragua. Yo rindo homenaje y agradezco. Mi corazón está con ustedes, aunque si estoy en el exterior, en Italia. Quiero solamente decir dos palabras de una poesía que dice Mañana, hijo mío, todo será distinto, sin cárcel, sin látigo, sin fusil, que suprima las ideas. Pienso que es un sueño, pero que chicos como Nairobi harán posible esta realidad y lo único que podemos hacer aquí en el exterior y sé lo que hacen, todo lo que están haciendo en Nicaragua es poniendo las vidas, es resistir, resistir, es resistir. Y mañana, Nairobi, gracias a ustedes, todo será distinto. En este día de tu cumpleaños, Nairobi, celebro tu vida, tu valentía, tu fuerza, tu coraje y dignidad. Gracias por alzar la voz por nuestro país. Gracias por esa sonrisa que me anima a seguir luchando cada día. Ya lo celebraremos en una Nicaragua libre con democracia y respeto. ¡Feliz cumpleaños, feliz 2019! ¡Te queremos! Nairobi, eres el emblema de una sociedad presa, pero firme y decidida de un ser. Te deseo una exitosa y larga vida en libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!